Cuando no colgamos... Pituca sin Lucas Oye, ya, pues yo no vengo a almorzar. ¿Tengo algo más que hacer? Nada, si tú nunca has hecho nada. Ay, mamá, qué pesada. Oiga, soy dueña de casa y tengo tres niñitas, ¿ok? Adiós. Adiós. Chao, señora. Chao, señora. Ay. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál de las dos amorosas me va a traer el desayuno a la cama? Y rapidito, que tengo que ir de compras. Ay, no lo puedo creer. Sí, sí, gracias, gracias. Mamá, mamá, escúcheme. No, no me te preocupes, ahora que estoy en la etapa de los chocolatines. Sí, mamá, pero es que esto es muy importante. Cinco minutos, Tichi, por favor. La Virginia me está mandando una vida. Ay, casi, casi. Mamá, escúcheme, por favor, esto es algo importante. Qué pesada, qué latera, Tichi. Tú también juegas Candy Crush. Solo que tú vas en la etapa 14 y yo voy en la 52. Por eso quieres que pierda, porque eres picota, picota. Mamá, no sea cabrera chica. Señor. Mamá, mamá, diga algo, se están llevando todas las cosas. Ay, yo quiero que digaselo, se ve a vos. Sí, pero... ¡Ah! Es carronchino del siglo XVIII. Oiga, no es un gato de yeso. Carrón decorativo, 250. Ay, no sé, ignorante, oiga, como que 250. Esto vale millones, millones. Señora. 200 mil. Están llevando las niñitas. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No sé, mi amor. No sé. ¿Y el papá? No sé, no sé dónde está el papá. ¿Por qué se están llevando mi bici, mamá? Mire, ¿sabes por qué? Porque vamos a hacer un garage sale. Vamos a comprar todo lo nuevo. No, 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 Rafael. No puede ser porque a mi hijo, José Antonio, no me contó nada. No importa, Tichi. Cachaco está demasiado popular. Veranemos en la casa de Pucol. O sea, ¿quiere decir que el refugio de la barba también lo perdimos? Sí, también se perdió. Oh, no, que no se entere la tita donoso porque le va a contar a todo el gancho y clave. ¡Cállese! ¿Las acciones? Tichi, las acciones también se tuvieron que liquidar todas. ¡Oh, de un paraguaso a la pobreza! Por favor, dígame que este es un mal sueño. Que mañana todo va a seguir igual. Con los huevitos revueltos en la cama, con nuestras antigüedades intactas, con las dos nanas y el chofer. No, si esta gente no tiene sentimiento. Es capaz de dejar una familia decente en la calle. Ni una silla donde poner el traje. Una clase media así, de golpe. Yo no me quiero ir a mi tancura a pasar peñigería, por favor. Yo mañana encontré casa. ¡Por fin! ¿Cerca de acá? O sea, no es aquí en la de esa, pero tiene una estación de metro al lado. ¿Qué? ¿Pero cuándo hemos andado un metro nosotros, mamá? ¿Qué onda? Ay, pero Jesús, hay que pensar en las nanas, en el chofer. ¿Algún mall cerca? Tiene dos pisos, mamá. ¿Ya? ¿Y a cuánto rato me queda la casa de Felipe y yo quería saber? Ah, no tengo idea. No sé, pero igual es súper central. ¿Central? ¿No estará en la estación central? Bueno, familia, esta es nuestra nueva casa. ¡Pero estas son casitas chubis! Lita, ¿ahora somos pobres? Clase media, Pistita, que es mucho peor. Oye, ojo con ese mocoso, ¿ah? No pequemos de confiar, puede ser un ladrón. ¡Maldita! No seáis prejuiciosas y se ve súper buena onda. Sí, así empiezan. Después vienen a tomar té y agarran todo lo que pillan. ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? ¿Qué? A esta casa ni siquiera va a llegar el viejito para abajo cuero. ¿Pero por qué dice eso? No tiene chimenea, ¿por dónde vas a bajar? ¡Oh, no! No me va a quedar otra que tomarme esto como una manda, pero que no dure mucho, por favor. ¡Mamá!